Bueno, otra de las entrevistas que nos dio oportunidad de hacer este evento, el World University Conference, es con Daniel Gómez Íñiguez, un joven emprendedor mexicano de 25 años, que hoy es una referencia, ya no solamente en México, es una referencia en el mundo, y él nos va a platicar su historia un poco antes también de saber qué vino a hablar aquí con los jóvenes guanajuatenses. Daniel, gracias por darnos este espacio. Hay quien me dice que vea en ti como un Steve Jobs mexicano. Muchas, muchas gracias por la invitación, y pues aquí abierto a cualquier pregunta que tengas. ¿Qué es tu empresa? ¿Qué es Solven? ¿Cómo a los 25 años tienes un proyecto de esta naturaleza? ¿Cómo se armó esto? Bueno, Solven es una empresa que la comencé hace aproximadamente ya 8 años, cuando tenía 18 años. ¿Tenías 18 años? No, 16 años tenía cuando empecé, 18 cuando se constituyó, obviamente, ya que en el SAT no te puedes formalizar hasta ser mayor de edad. ¿Qué te dijeron a tus papás cuando les dijiste que querías hacer una empresa? Realmente no se dieron cuenta. Mis papás me decían que estudiara, sacara buen promedio, y que me graduara de una buena universidad para conseguir beca para la maestría, el doctorado, y algún día trabajar en un gran corporativo en Monterrey. En CEMEX. Claro, claro. Y bueno, la industria del biodiesel nace a partir de una clase en la preparatoria, en donde yo podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando aportara algo a la materia. Yo decido hacerlo de química, debido a que me gustaba mucho esa materia, y estaba indeciso entre estudiar medicina o ingeniero químico. Medicina ya había de hospitales y demás como servicio social, química no tenía idea, y no quería arriesgarme a estudiar eso como carrera profesional, sin tener una experiencia sobre algún proyecto en lo particular. Y todo comenzó en Google, buscando novedades de la química. La historia corta es que a las dos semanas se encuentra un artículo que decía puedes hacer biodiesel desde la cocina de tu casa. Empecé a hacer biodiesel en la cocina de mi casa, luego me unió un club de biodiesel. Dime qué es el biodiesel. El biodiesel resultó ser un sustituto del diésel de petróleo, que provenía de cualquier tipo de aceite animal o vegetal, nuevo o usado. Podía ser el aceite nutriable, el aceite del McDonald's, del Kentucky. O sea, lo que tiramos al drenaje y que está contaminando nuestros matos. Así es, el cebo de la res también. Y yo lo que empecé a buscar era cuál era el aceite no comestible más rentable en México para hacer un biodiesel, sustituto del diésel, de petróleo. Mi investigación obviamente concluyó en el corto plazo. De ahí me invitan a un club de biodiesel, que éramos pura gente rara, que nos juntamos un cuartito al que le llamamos La Biocueva. La mayoría de mis compañeros eran estudiantes de universidades, tanto público como privadas, de maestría o doctorado. Y tú eras un preparatoriano. Y yo estaba en preparatoria. Todos me sacaban entre 5 y 10 años. Y nos dimos cuenta que en México venía un boom en el tema de energía renovable. Eso era el año 2007. Todavía no era la COP en México, la Cumbre de Cambio Climático. Y todos importaban tecnología. Y ahí es cuando nace Solven. Nacimos, de hecho, como una asociación civil sin fines de lucro. En el corto plazo nos dimos cuenta que éramos altamente rentables. Y eso nos lleva a... O sea, ¿empezaron a vender el biodiesel? No, empezamos a vender las máquinas que transformaban cualquier tipo de aceite en biodiesel. Mua, verdad. O sea, en lugar de importar tecnología, tecnología mexicana. Así es. Durante 6 años nos dedicamos a la venta de tecnología. ¿Te asociaste con un taller para hacer esto? No, tenía 3 socios, todos ingenieros, que entre todos complementamos diferentes habilidades, talentos. Y que entre todos desarrollamos la tecnología, la patentamos, la llevamos al mercado. Logramos vender por adelantado nuestra primera planta, reinvertir nuestro capital. Y eso nos lleva a lo que es Solven el día de hoy. ¿Quién te compró? ¿Quién creyó en ustedes? Un centro de investigación que tenía dos opciones. O compraba nuestra planta o le devolvió el dinero al gobierno porque era diciembre y no le alcanzaba para importar tecnología. México, al fin y al cabo. Así es. Oye, a ver, ¿tú no tuviste un coach como ahora se estila mucho? Alguien que ustedes se aventaron. Sí, sí, sí. Éramos personas que creíamos en el trabajo. Al final del día... ¿Era tu formación en preparatorio? ¿Esto te daba las herramientas? No, no, no. Realmente no tengo una familia de empresarios. No teníamos ni 5 mil pesos para constituir la empresa al principio. Hicimos pactos muy esenciales dentro de la filosofía de nuestra empresa. El primero era no íbamos a tener sueldo los dueños durante varios años. Y 5 años de reinversión total de la utilidad. Invertimos gran capital en investigación y desarrollo. No nos confiábamos en bajar fondos de gobiernos. De hecho, hasta hace pocos años empezamos a trabajar con programas de Conacyt y demás. Pero fuimos una empresa que creció de manera bastante orgánica. Como te digo, mientras muchos estaban leyendo cómo hacer una empresa, nosotros estábamos trabajando día y noche. Bueno, esto incluso tiene que ver con lo que está pasando en México en relación con la privatización ahora del campo energético, ¿no? Bueno, es un tema bastante diferente el tema del petróleo, el gas, con el tema de los biocombustibles. ¿Lo van a desplazar, Daniel? ¿Los biocombustibles pueden llegar a desplazar? No, 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 para nada. Yo creo que es una estupidez decir que el biodiesel va a sustituir al diésel de petróleo. Bueno, el que dice eso de entrada se está diciendo mentiras. El mensaje que yo he trabajado mucho con Pemex, con directivos, con gente que está involucrada en esta organización es el biocombustible va a alargar la vida del petróleo. Y eso es algo más cierto, es más tangible y que podemos trabajar en colaboración con nuestro gobierno y en su momento con las empresas del sector privado que lleguen a trabajar sobre la industria petrolera y del gas para poder implementar proyectos sustentables de alta rentabilidad. ¿Ahora es menos contaminante el biodiesel? Es menos contaminante y por primera vez, este 2015, hace dos años Solven da un giro de vender tecnología, hacer una empresa que integramos toda la cadena de producción. Desde la recolección de las materias primas, la producción, la comercialización, tenemos una división de tecnología, Solven Centro y Sudamérica y un centro de investigación. Comunidades de negocio independientes que como un todo hemos logrado que hoy el biodiesel es más barato que el diésel de petróleo. Es decir, mi capacidad de crecimiento ya no está limitada en un tema de competirle con un precio más caro al diésel, sino en mi capacidad de generar mayor infraestructura, abastecerme de mayor volumen de materia prima para abastecer el mercado que no me lo acabo. Estás ya en otros países. Así es, México tenemos 20 plantas instaladas, tengo una en Francia, una en Costa Rica y ahorita estamos instalando 5 en Centro y Sudamérica. Las más importantes van a estar en Paraguay, en Argentina y en Colombia. ¿Cuánto vale hoy Solven? No hemos hecho una evaluación nueva. ¿Coticias en bolsa, por ejemplo? No, no cotizamos en bolsa, entre más tiempo vamos a ser privados mejor. Es una empresa que el volumen de producción instalado es de dos pipas al día, son más de 15 millones de litros anuales y que, digo, realmente en México tenemos un pequeño detalle que es la poca importancia y evaluación que le damos a los intangibles. Una empresa como Solven, el puro intangible de la marca y los posicionados que estamos en el mercado mexicano, puede valer demasiado. Pero en México... Eso no vale todavía. ...vale más lo cuantitativo que lo cualitativo y es a lo que nos hemos enfocado realmente y eso nos ha permitido que cuando replicamos nuestro modelo en el mercado internacional sea muy sencillo llegar y ser competitivos con otras empresas competidoras dentro de la industria. Oye, pero veo que ahora has dado un giro, estaba leyendo, que también estás interesado en temas más sociales, más políticos. Bueno, hace cuatro años yo salí de la dirección de Solven a crear una empresa llamada GoFaces, que es una empresa de transparencia internacional, que hoy cuenta con más de 145 colaboradores en 17 países europeos con base en Ginebra. Esta empresa en febrero fue nombrada una de las 50 empresas más atractivas para invertir en Suiza. Hemos estado trabajando con Reino Unido y Suiza en sus agendas digitales y hemos creado un estándar internacional para evaluar políticos europeos principalmente. ¿Y México? México empecé aquí, la empresa, y por temas de corrupción decidí llevármela a Estados Unidos. ¿Era complicado evaluar a los políticos mexicanos? Más que evaluarlos, yo creo que era complicado porque en el momento que yo lo empecé fue previo a las elecciones de 2012. Y yo creo que es un momento en donde de entrada todos conocen a sus políticos y segundo, el político tiene muy poco tiempo para usar este tipo de plataformas porque pues traen otros tipos de proyectos. Y yo creo que después de las elecciones son los momentos ideales para implementar este tipo de plataformas. Tuve el mismo error en Estados Unidos antes de la campaña Romney contra Obama. Tuve un gran reto en España porque tenemos seis veces más políticos en España que en México y que en Estados Unidos. Una alta burocracia. Tuve el problema de transparencia en Rusia. Y terminé en Ginebra y Europa ha funcionado bastante bien. Y no dudo que en los siguientes dos, tres años lleguemos a países como China, Rusia, India, Indonesia, México y Estados Unidos. Hace mucha falta, ¿no? ¿Cómo funciona GoFaces? GoFaces es un estándar que se creó en el Instituto de Graduados de Ginebra. Que así como Standard & Poor's, que tiene su estándar para evaluar empresas bajo ciertos parámetros, esquemas, nosotros hemos quedado un estándar similar para evaluar políticos europeos actualmente, principalmente basados en el Parlamento y en la Comisión Europea. ¿Tienes página web? ¿Se puede consultar todo esto? GoFaces.com es el nombre en inglés, que es GoFaces.com y es el Twitter y demás. Y bueno, fue en lo que me... Yo creo que es en algún lugar donde hace falta es aquí, ¿no? En tu país. Bueno, sí, digo, hacen falta otras cosas primero, pero sí es importante seguir promoviendo la participación ciudadana y la transparencia, sobre todo. Que el gobierno mexicano, por medio de Alejandra Lagunes, ha hecho un esfuerzo importante, pero tenemos que colaborar también desde el sector privado. Hoy nosotros, nuestro principal aliado es el Banco Mundial. Yo trabajé en esa empresa un año, hoy soy el fundador de la empresa, tengo un director general en Ginebra y regresé nuevamente a México, primero para seguir trabajando en unas reestructuras en Solven. Regresé hace tres meses de director general de Solven, un periodo temporal para hacer una nueva división de negocios dentro de la estructura que tiene la empresa y diversificar algunos otros negocios en los que estoy involucrado. ¿Qué les dijiste hoy a los jóvenes de Guanajuato? Bueno, les compartimos principalmente herramientas que yo he estado utilizando durante ocho años ya para llevar esos sueños a la realidad, herramientas muy prácticas. ¿Que tú las desarrollaste? Pues no desarrollé, sino experiencias de vida que les puedes compartir. No, te iba a comentar, tú fuiste pionero en, no son cosas que aprendiste, vamos. Exactamente, aprendimos no leyendo, sino por medio de la vida, la vida nos enseñó algunas cosas que muchos ya sabemos, de hecho, pero pues siempre es importante recordarlas a los jóvenes. ¿Sentido común aplicado? No, siempre sentido común, tristemente, si no, no cometeríamos los mismos errores una y otra vez. Yo creo que cada caso es sumamente diferente. ¿Y después del éxito que has tenido con ciudades que has cometido errores? Muchos, muchos, y yo creo que... Pero te rehaces muy rápido. El éxito no es un objetivo, es un camino, un camino de impacto positivo a las personas de nuestro alrededor, un camino que cada uno de nosotros decide qué tan largo va a ser. Es decir, yo no ligo el éxito ni al tamaño de mi cuenta de banco, ni al cumplimiento de mis metas personales, sino cómo logras generar ese impacto sobre la sociedad. Y, bueno, esa fue una de las cosas que venimos a compartir el día de hoy aquí. Y por otro lado, el último proyecto que he estado trabajando con Jordi Muñoz, que es mi mejor amigo... Que está ahorita hablando. Así es, en el tema de los drones, Jordi y yo, hoy tenemos una empresa que estamos desarrollando tecnología aeroespacial, lo que viene para, no para México, para el mundo. ¿Con capital mexicano? Con capital mexicano y con manufactura en México. Le estamos apostando mucho a la competitividad de la manufactura en el tema aeroespacial, con tecnología nacional, ante el mercado de manufactura en China, sobre todo para el abastecimiento del mercado estadounidense. ¿Cómo ves, por ejemplo, esta estrategia en Guanajuato? Esto, estamos muy contentos con ello y parece muy exitosa, de atraer empresas manufactureras, automotrices y quedarnos con ello como un gran boom económico. Se me hace una estupidez realmente, y perdón por la palabra, porque independientemente de si está padre atraer la industria de proveedores... Yo hace no mucho tiempo le preguntaba a altos funcionarios de gobierno y empresarios, les decía, oye, todos están viniendo a manufacturar carros en México, ¿dónde está el bocho mexicano? ¿Dónde está el Tesla mexicano? Y digo, Mastretta fue un claro ejemplo que tristemente tuvieron muchos problemas, pero podemos desarrollar carros quizá no de lujo con la línea de proveedores mexicanos, pero con marcas mexicanas competitivas contra las marcas internacionales. Ya vimos el claro ejemplo de Tesla, lo que están haciendo en el mercado estadounidense con innovación disruptiva. México tiene para eso. Hoy vemos en Crétaro también, en el mismo caso con la industria aeroespacial, que todos quieren ser proveedores de Airbus, todos quieren ser proveedores de Boeing, quieren ser proveedores de las grandes industrias. Oye, ¿dónde están empresas disruptivas para la manufactura, como lo fue los que hicieron en Embraer, si mal no recuerdo? Oye, también puede haber marcas mexicanas, integrar a los proveedores, y ahí es donde están los grandes negocios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero para promover la generación de valor. No nada más ser parte de la cadena de proveedores y seguir con lo mismo, de que en el momento en que la manufactura baje en otro país, si tú no tienes bien amarrada la cadena de valor completa, pues simplemente todos se van a China, a India u otros países más competitivos. Entonces, creo que México es el momento de integrar cadenas de valor, porque si lo único que nos falta es el tema de la marca, hoy tenemos grandes empresarios que tienen esas capacidades de generación de marcas competitivas con productos de alta calidad. ¿Le entrarías a esa línea industrial? Claro, le estamos entrando y es lo que estamos trabajando Jordi y yo. Tiene que haber un Foxconn mexicano, tiene que haber un General Electric mexicano y tiene que haber empresas de desarrollo de productos de alto valor hasta el consumidor 100% mexicano, así ya las hay. Pero en el tema de tecnología, todavía falta que se avienten personas, se requieren grandes cantidades de capital, de inversión, quizá no tan a largo plazo, porque ya vimos que en la tecnología 3D Robotics lleva 3 años, gran mercado, domina en el mercado estadounidense en drones, Solven lleva 8 años, así es, y también hemos logrado nuestros objetivos y realmente es trabajo, es buscar a los mejores talentos, es diversificación y es la capacidad de innovación sobre todo. Una última pregunta, ¿qué opinan tus papás de que no te sacaste las mejores calificaciones, ni hiciste un doctorado? Tengo una familia tradicional en donde la escuela es importante y fue el mensaje que también le di a los universitarios. Yo dejé de estudiar y regresé a la escuela para concluir mis estudios de ingeniero químico administrador y considero que independientemente de la filosofía que puedan tener en casa, hay que hacer lo que te apasiona. Mis papás toda la vida me van a decir cuándo vas a hacer algo normal, cuándo vas a vender tus empresas y vas a pedir trabajo en algo seguro. Tengo un padre que lleva más de 25 años trabajando en la misma empresa y lo entiendo. Tengo una madre que se dedicó a la casa toda su vida y hoy por primera vez está trabajando por sí sola y le entiendo también. Y verdaderamente cada caso es totalmente diferente, pero si haces lo que te apasiona, sea un tema cultural, político, social, empresarial, lo que hagas, el dinero cae por sí solo, puede ser en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero tienes que enfocarte y estar presente en lo que haces, disfrutarlo y simplemente que lo que hagas, lo hagas con pasión, desarrolles tus habilidades, tus talentos y le aportes algo a la sociedad. Y en la generación de ese valor, el dinero llega solito porque vas a ser el mejor y el más competitivo en lo que hagas. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora entiendo por qué yo no estuve en la mañana, pero me dijeron que fue verdaderamente apoteósico la plática con los chavos. Muchas gracias y esperemos que de aquí de León y de México salgan muchos emprendedores innovadores que quieran cambiar a México, pero que se den cuenta que antes de cambiar a México tenemos que cambiar nosotros como individuos. Cambio yo, cambio a México, cambio yo, cambio a mi estado, cambio al país y luego vamos por el mundo. Y bajo esa filosofía podemos lograr gran impacto y sobre todo ser felices, que creo que es lo que buscamos todos como individuos. Y creo que se le nota a Daniel además esto. Este es el tipo de gente a la que tuvieron la oportunidad de escuchar los asistentes a esta World University Conference. Usted ya también tuvo una manera de conocerlos un poco más. Regreso. Muchas gracias.